estamos aquí en el día de descanso hacía como un poco más de una semana que no descansamos y voy para la cocina porque hoy los muchachos han apostado a preparar algo de estilo colombiano entonces vamos a ver cuál es la especialidad de hoy con la caribbean van cocineros hay fue en boris ahora que este es mi amigo boris desde ucrania el más que estamos aquí con los maestros de la cocina boliando 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 y los amigos de ucrania el máster ha hecho una de las especialidades papá chorreada al estilo de locombia con pablo que más tenemos exquisito rico estamos casi que listos bien bueno eso es lo que tenemos hoy para la cena de esta noche al estilo colombiano los chicos están contentos y bueno no ya casi ya esperando pues que la gente termine de cocinar y nada para disfrutar las delicias de locombia vamos a ver como así que no te gusta la papa y el chiquito está en el ginacho que no mucha carbohidrato mucho carbohidrato vamos a ver vamos a ver bueno aquí estamos con el máster master a la auténtica a lo criollo a la criolla y una especialidad del master pollo a la no sé qué a la milton 10 un 11 12 pues Gracias por ver el video.